Quiero que te pases conmigo, vámonos, Carlos, diles a tus papás que te voy a llevar, yo te quiero un chingo, pero yo no me de, Carlos, vámonos escondidas, vámonos al caballo, ay Carlos, ándale matita, ay Carlos, matas a tu papás y te dejo, ay chiquita, qué bonita pierna, ay Carlos, diles conmigo, ah, Carlos, ok, vámonos ahorita, mi papás en mi caballo, es cótex o es sábado, es cótex o es sábado, no, 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 no Por mi madre, que yo doy la vida por ti. Ya, Carlos, me está estompeciendo, Carlos. ¿Qué es este conmigo que tienes aquí? Deja, carayos, no lo toques. ¿Por qué no me has tapado de tu amor? Mi mamá, mi mamá, mi mamá. ¿Qué significa esto? Señora, yo quiero a su hija de verdad. Se lo juro que lo quiera de verdad. ¿Cuándo me decís esto? Amá, espéjese, espéjese y demás. Yo le quiero a su hija de verdad. Amá, el otro día que me estaba expulgando ahí en el río, yo le dije, amá, quiero hablar con usted. Y usted dijo, espéjate, ves amando este tíojo. Y no me dejó hablar, mamá. Es que si no era tíojo y que era una tortuga, no mami, también. Pero bueno, sí. Pero amá, yo me quería decir, yo me quería decir, pues, que el carro no es así. Que me quería llevar desde el cuarto. ¿Y por qué no se va? La verdad, ya me cansé de usted, mija. Usted ya debe de sentar cabeza. Ya está grande. Ay, amá. Yo me pensé que me quería. Y a mí, 150 años, usted pasó 80, todavía no sale de casa. Yo me pensé que me quería, Carlos. Carlos. ¿Cómo se llama tu mamá? Hola, hermana. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Carlos. No, Carlos. Yo no la conozco. Yo no la conozco, mira. Mi madrecita, yo no la conozco. Carlos, ¿no me conoces? No. ¿Es el periodo del río? No es justo. No. No, no le hagas. No, yo no. No hay tanto. No, yo no. El abuelo. Julero. Esta historia. Hasta la chica la monstruosa. ¿Quiere decir algunas palabras, señora? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó, señora? El carro. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. Lo que pasó aquí es que ella siempre me hace ni la envidia. Yo soy más bonita que ella. A ver, ¿qué le pasa a Carlos? Que pase, Carlos, adelante. ¿Qué es lo que quiere decir Carlos? ¿Por qué la dejó? Porque ahora me dedico al vicio. Pues la verdad es que no me creía. Y con el tumor que tiene aquí no sé qué hacer. ¿Pero usted por qué juega con los sentimientos de la persona? Anda con la hija, la madre y la abuela. Yo no sé de qué me habla, señorita. Yo soy hombre y los hombres tenemos lo nuestro. A ver, ¿y qué? Mire, mire la pobre cara de esa persona. ¿Cómo la dejó? ¿Puede creer usted? No, 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 ya ni la Carmen Capuzano quedó tan madreada como esta señora. Pero ¿por qué ella se deja? Ahí hay un hombre, ahí... No sé, ¿qué le puede subastrucer? No, 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 no. No, 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 no lo vamos a involucrar. Está como. Cuéntenos de su relación. Bueno, sí, estamos ya... No, ya no quiero hablar de esto. Bueno, ya no me voy a suicidar. Bueno, nos vemos. A ver, sigue Carlos aquí con esta señora. Sí, sí, sí. ¿Ahora va a ser en el carro? No, no, no. Todas apretas. ¿Por qué es la de la rasta, comadre? No, no, no. La de la rasta. Ahora me voy a... Le voy a echar toda la maquillaje para que vean cuando me veo. Ay, sube la pata. Sí, sí, sí. ¿Ah? Decíame. Joder, estás bien buena. ¡Comadre! Está borracha este, está locada. Ay, ¿qué está subiendo? ¡Qué baratas! ¡Jajaja! Esto es Animal Planet. Continuamos. ¿Quiere decir algunas palabras a usted? Sí, señorita Laura. Yo solamente vine aquí a declarar que mi marido es él. Y luego... Resulta que ya lo vi dejándose. Por favor, no. Mi marido. Mi marido viene, por favor. ¿Qué pasa con mi marido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el marido? Adelante. Eres un animal. Señorita Laura. Señorita Laura. Ayer lo vi besando con mi mejor amigo. ¿Amigo? Es que... Sí, es que... ¿Qué te pasa acá? A mí me gusta la panochita con tortillas. Mi amigo se hizo la operación jarocha. Él la tiene. Ellos se cumplen juntos. Yo te quiero. No me toques. No me toques. Por favor, señorita Laura. Ya me beso. No me beso. ¡Me das asco! ¿Pero por qué dices eso de mí, chiquita? Por favor, señorita Laura. Yo solamente quiero decirle a todos los hombres del mundo que soy toda su mía. ¿También eres mía, hijo? No. Dije hombre. No mayates. Ay, pero... Si usted es mayate, ¿en qué esquina trabaja? Díganle. No me voy a decir esto. A ver, hijo. Está bien. Pues yo sí. No pruebo. ¿Qué? No sé qué me ves. ¿Qué estás grabando, pendejo? ¿Qué estás grabando? ¡Quítale esa comida de aquí! Bueno, esto ha sido todo por hoy. Se despide Andrés García Jr. Que es un golpeador de mujeres. Pero bueno. Yo soy Natalia Monserrat. Y estoy aquí grabando esta entrevista. Pero bueno, me despido por el momento. Esto ha sido todo. Se despide Natalia Monserrat. Besitos. Bye. Bye.